Gracias a todos los asistentes, al rector de la Universidad de los Andes, al señor embajador de Japón en Colombia, al gerente del Banco de República, a los directores del centro del Japón, a la embajada del Japón, al subgerente cultural del Banco de República, a la familia del doctor Miguel Urrutia por participar en este homenaje e inauguración de la exposición El Arte del Grabado Ukiyo-e. Soy María Sano, agradezco su colaboración en nombre del Centro Cultural y del Centro del Japón de la Universidad de los Andes. La agenda de esta inauguración es la siguiente. Primero, vamos a recibir las palabras de siete personas que representan las instituciones involucradas en este proyecto. Después, vamos a escuchar la conferencia inaugural del doctor David Armazan, quien se encargó de la investigación y cradería. Esta exposición virtual se abre desde hoy y será permanente. También es abierta al público y gratuito. Espero que mucha gente pueda disfrutar el arte del grabado en japonés Ukiyo-e. Muchas gracias. Un saludo a todos y todas. La Universidad de los Andes, en conjunto con el Banco de la República, ha convocado a un grupo diverso de personas provenientes de varios ámbitos de la vida, la cultura, las finanzas, la academia y la función pública, para rendirle un homenaje al doctor Miguel Urrutia. Este homenaje será diverso. Tal vez como polifacética ha sido su vida. En distintos momentos, el doctor Urrutia se ha desempeñado como gestor cultural, coleccionista, economista, docente universitario, funcionario público, banquero central y también gerente general del Banco de la República durante 12 años. Este homenaje surgió primero como una iniciativa meramente cultural, con la idea de presentarle al público en Colombia y en Bogotá una exposición sobre el arte del grabado japonés Ukiyo-e. El patrimonio artístico y cultural del Japón han sido una de las grandes pasiones del doctor Urrutia a lo largo de su vida. Sin embargo, la idea original de una exposición fue agrandándose, ampliándose y se convirtió en un homenaje, digamoslo así, abigarrado de muchas facetas. El doctor Urrutia siempre ha estado interesado, así lo ha dicho en varias entrevistas, así lo ha dicho en varias entrevistas en el desarrollo económico japonés. Escribió su tesis de pregrado sobre Japón y fue además vicerrector de la Universidad de Naciones Unidas en Tokio. Parece un lugar común, pero en este homenaje se juntan, confluyen la cultura y la economía, la academia y la práctica del desarrollo Colombia y Japón, los intereses intelectuales y geográficos del doctor Urrutia. En nuestros días, el Ukiyo-e se considera uno de los grandes logros de la cultura japonesa, una celebración de la vida. Los verdaderos cuadros religiosos son estampas naturales, escribió Aldous Huxley en su novela La Isla, una novela que leyó Miguel, probablemente en Berkeley en los años 60 en medio de las exuberancias de la época. El Ukiyo-e tiene mucho de eso, de sacralización y respeto por el mundo natural. En Colombia, el doctor Miguel Urrutia ha sido un notable divulgador de esta fascinante manifestación artística. Siendo todavía un estudiante, compró una primera pieza de Ukiyo-e en la ciudad de San Francisco y años después tuvo la oportunidad de profundizar en la cultura cuando vivió en Tokio como vicerector de la Universidad de Naciones Unidas. Gracias a su papel, la colección del Banco de la República hoy cuenta con un pequeño pero extraordinario grupo de estampas japonesas. La exposición estará en el sitio de eventos de Uniandes y en las redes del Banco de la República, en esta dirección. Habrá también un recorrido visual por la cultura popular japonesa y transmitiremos las demás actividades académicas organizadas, insisto, por el Centro del Japón, el Centro Cultural de la Universidad de los Andes, con el apoyo del Banco de la República. El doctor Miguel Urrutia dice que lo que más le gusta es educar, pero que su verdadera pasión tal vez es la historia del arte. En la Universidad de los Andes, su casa por muchos años, nos sentimos felices de que por estos días, en este tiempo extraño, podamos celebrar la vida de Miguel, rindiéndole un homenaje integral, comprensivo, de muchas facetas, como su vida. Un homenaje que conjuga, ya lo dije, el arte, la academia y la educación. De mi parte, un gran abrazo fuerte a Miguel, de gratitud, de aprecio personal y de amistad. Muchas gracias por todo. Doctor Alejandro Gabriel Uribe, rector de la Universidad de los Andes. Doctor Miguel Urrutia Montoya, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Doctor Juan José Echavarria, gerente del Banco de la República. Embajador Gabriel Duque, director honorario del Centro de Japón. Doctora Ángela María Pérez, subgerente cultural del Banco de la República. Doctor David Ramazán Tomás, curador e investigador en Historia de Arte. Estimados invitados y asistentes, buenas tardes. Es una gran alegría poder acompañarlos en este evento cultural. Agradezco a todas las entidades que hicieron posible esta exposición. Al Doctor Alejandro Gaviria, por su interés y empeño para llevar a cabo el evento. Al Doctor David Ramazán, por sus amplios conocimientos en el tema. Al Centro del Japón, por su constante apoyo. Y a todos los amigos de Japón que nos acompañan. Este evento representa un significativo homenaje al Doctor Miguel Urrutia, por su dedicación al estudio y a la colección de piezas de arte de Ukiyo-e, así como por su incansable labor para la difusión cultural. Entre otros cargos, fue gerente general del Banco de la República, época en la que realizó una exposición de grabados japoneses. También fue vicerector de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio. Es una gran alegría para mí poder rendir este reconocimiento a un buen amigo de Japón, exponente y amante de la cultura japonesa. Esta exposición virtual también contó con la curaduría del Doctor David Ramazán, experto investigador en temas de historia del arte de Asia Oriental, autor de publicaciones sobre grabados japoneses y conferencista. Quien nos acompañó recientemente en el centro de Japón con dos extraordinarias conferencias. La exposición está compuesta por piezas de la colección personal del Doctor Urrutia, del Banco de la República y del Doctor Ramazán. Estoy convencido de que esta es una oportunidad valiosa para estar en contacto con esta representación artística que influyó a pintores occidentales de la talla de Vincent van Gogh, Monet, Duga, entre otros. Asimismo, gracias a que se realizara virtualmente, la exposición podrá ser vistada por amantes del Japón de diversos países. Es una inesperada ventaja que nos permite compartir la cultura japonesa con un mayor grupo de personas y profundizar la comprensión que ellos tienen sobre Japón. Espero que todos disfruten esta exposición y exploren mucho más sobre el arte japonés, sus orígenes, alcances e influencias. Muchas gracias. Me ha correspondido en este homenaje la sencilla tarea de hablar bien de Negro Urrutia, quien fuera gerente general del Banco de la República entre 1993 y 2004, dejando una huella y un legado invaluables en nuestra institución. He sido su amigo y alumno desde que dirigió FEDESARROYO por primera vez a comienzos de los 80. El doctor Urrutia es uno de los padres de la tecnocracia colombiana y tiene la capacidad de adoptar puntos de vista poco usuales para afrontar problemas diversos. Siempre ha admirado su capacidad de análisis y de ubicar las discusiones en un contexto histórico. Ha dejado huellas con sus diferentes trabajos académicos. Miguel fue un verdadero visionario y ejecutor en varios frentes. Entre los más importantes, le dio al área cultural del banco un papel estratégico, lo que ha permitido que esta actividad no se detenga. Aumentan las colecciones, mejora la infraestructura a nivel nacional y se cuenta siempre con una programación de alto nivel. Las sucursales abandonaron sus funciones de distribuidoras de liquidez para convertirse en centros de cultura dotados de bibliotecas. El régimen de inflación objetivo logró estabilizar el nivel de precios y permitió abandonar la banda cambiar y flotar. La gradualidad de las reformas que promovió Rutia fue fundamental. La baja inflación resultante permitió profundizar el mercado de capitales con tasas de interés reales más bajas y un crecimiento sostenible. Como gerente, promovió el fortalecimiento del departamento de investigaciones, base para las decisiones de política monetaria. El equipo técnico se ha fortalecido a través de los años y hoy produce el informe de política monetaria y el reporte de estabilidad financiera, entre otros. Miguel introdujo la sana práctica de que a la Junta no llegaran ningún tema que no tuviese como soporte un documento del equipo técnico con una discusión exhaustiva. Así se brindaron las decisiones de cualquier afán o discusión improvisada. Miguel promovió la incorporación de personal joven con inclinación académica y espíritu altruista en el diseño de las políticas públicas. Como dije, es muy fácil hablar bien del doctor Rutia y podría pasarme más tiempo haciendo. Pero es momento para que este homenaje continúe y sean otros los que sigan exaltando el trabajo y aporte de este gran intelectual colombiano. Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Duque y como director honorario del Centro de Japón y también en representación de Catalina González, la directora de internacionalización de la Universidad de los Andes. Queremos darle la bienvenida a este homenaje al doctor Miguel Urrutia y a la inauguración de la exposición Arte de Grabado Japonés, Ukiyo-e. Sea una oportunidad de agradecer a todos los que han hecho posible este homenaje y esta inauguración, en particular al Banco de la República, al Centro Cultural de la Universidad de los Andes, muy importante a la Embajada de Japón y sean muchas otras instituciones y particulares que han contribuido a esta inauguración del día de hoy y a estos eventos que tendremos. Como ustedes pueden saberlo, el Centro de Japón es una iniciativa que está por cumplir dos años, que busca el acercamiento y conocimiento mutuo de los ciudadanos, las comunidades académicas y la comunidad empresarial de Colombia y Japón, y que trabaja en seis áreas, incluyendo ciencia, tecnología, política internacional, arquitectura y diseño, lengua japonesa, negocios y de forma muy importante cultura. Por eso, con todos estos socios participamos en esta exposición de este arte particular japonés, esta contribución al arte universal que se inició como arte popular, pero con exponentes impresionantes como Hiroshige o Hokusai, que lograron unas obras impresionantes que impactaron no solamente a los artistas de Japón, sino del mundo entero, incluyendo a muchos de Occidente. Sea esta una oportunidad de sumarnos al homenaje debido y muy merecido al doctor Urrutia, que en sus 12 años dirigiendo el Banco de la República, contribuyó a consolidar este ente hipertécnico que nos hace enorgullecer de la calidad de la política monetaria con que ha disfrutado el país en los últimos años, pero también a esta dimensión de misionalidad del banco, de ir un poco más allá y poner a disposición de todos los colombianos obras de artes, no solamente colombianas, sino de arte universal. De modo que nos sumamos muy complacidos a este homenaje y desde el Centro de Japón los invitamos a participar activamente en las actividades que se plantearon para este tributo y también a que disfruten mucho los videos y las obras que se han recolectado para esta exposición de este arte increíble que es el Ukiyo-e. Los invitamos también a seguir vinculados y participar activamente en las actividades que muy proactivamente hacemos en el Centro de Japón, como le dije, buscando un mayor acercamiento y conocimiento mutuo de los ciudadanos de Colombia y este increíble país, Japón. Primero, espero disfruten este homenaje y esta exposición. Hay muchas razones para agradecerle a Miguel Urrutia y este homenaje busca nombrar algunas de ellas. Yo solamente quiero contarles que cada vez que me paro en la calle 11 con carrera cuarta, miro a mi derecha, veo la Biblioteca Luis Ángel Arango, miro a mi izquierda, veo el Museo de Arte Miguel Urrutia y me conmuevo con todo ese liderazgo cultural que ha hecho tanto por el país. Todos los días le agradezco por su visión política, por su voluntad, por su estrategia, por su trabajo de años que ha hecho que desde esa esquina se irradie una red cultural a todo el país, que nos ha abierto la oportunidad a millones de colombianos. Gracias por creer que el arte y las humanidades nos hacen mejores ciudadanos. Gracias todos los días, en nombre de todos, por siempre. Muchas gracias, doctor Urrutia. Gracias, doctor Urrutia. Cuando él tenía 7, 8 años, se fueron a vivir a Bélgica y esto es una época compleja porque es en una Europa muy afectada por la Segunda Guerra. Y él, sin hablar el idioma, entró en un colegio nuevo, lo recuerda bien, bien difícil. Se recuerda de un colegio gris y de una Europa pobre. Pero fue precisamente a los 7, 8 años que descubrió los museos. Fue ahí en donde encontró ese escape y nos cuenta que él se iba a los grandes museos en Europa y era realmente lo que lo mantenía bien, lo mantenía contento en esta época difícil. Extasiado, obviamente, rodeado de Rembrandts, Tintoretos, Vermeers. Y es cuando su pasión y realmente su amor a la cultura, al arte, nace. Desde aquí yo tengo memoria, en mi casa de mi padre nos ha inculcado el amor y la pasión por el arte. Y me acuerdo que siempre tuvo prints japoneses y le encantaban los prints japoneses. Siempre estaba buscando, siempre andaba tratando de armar una colección. Pero obviamente esto se le volvió una realidad cuando nos fuimos a vivir a Japón. Un gran sueño que él tenía. Y un día le pregunté, bueno padre, ¿y por qué esto? ¿Por qué un Banco de la República, digamos tan involucrado en el arte, por qué un Banco de la República dedicado a colecciones? Y me dijo, en una respuesta muy sucinta, muy de él, pocas palabras. Hombre, Santiago, resulta que yo creo que los bancos centrales son bastante impopulares. Sobre todo que toman medidas que pueden ser vistas de una manera negativa frente a la luz pública. Entonces hay que compensar esto. Y por esa razón hay que apoyar a las comunidades y hay que apoyar al arte. Creo que fue una respuesta bastante buena. Y efectivamente es el legado que deja el Banco de la República. Y es el legado que deja él, al haber estado tan involucrado en el arte, y es el legado tan importante que nos deja. Mi padre, una persona culta, inteligente, con un gran sentido de humor. Agradezco ese amor por las artes, la cultura, las letras, los viajes, la familia, que me ha inculcado desde que soy niña. Mi padre, un gran amigo y excelente partner de vida. De mi vida de casada con Miguel, hemos aprovechado al máximo cada viaje, conociendo y visitando museos. Y es algo que me ha gustado inculcarle a mi familia y seguiré haciendo. Mi nombre es David Almazán, profesor de arte japonés en la Universidad de Zaragoza, en España. Es para mí un gran honor participar en esta exposición virtual sobre el arte del Ukiyo-e, organizada por la Universidad de los Andes y por el Centro Japón. Esta exposición pretende acercar al público general a lo que es sin duda una de las grandes manifestaciones culturales de Japón. El arte del Ukiyo-e, literalmente algo así como pinturas del mundo flotante, nos llevan al periodo Edo, a ese periodo que se inicia en el siglo XVII y se alarga hasta el año 1868, en el que Japón, en cierto modo, estuvo aislado. Es el Japón de las geishas, de los samuráis, es el Japón que siempre imaginamos cuando pensamos en el Japón tradicional. Era una sociedad tremendamente jerarquizada. Este periodo Edo estaba gobernado por el Fogun y por los samuráis. Los samuráis formaban la élite del país y los puestos de gobierno estaban acaparados por los samuráis que tenían un control absoluto del país. Por debajo de esta categoría social había unas clases medias. Generalmente las más valoradas eran los campesinos, de ellos dependía el arroz. Pero en las ciudades como Edo, antiguo nombre de Tokio, Tioto, Osaka, surgieron gentes dedicadas a las artesanías y al comercio. Son los llamados Chōnin. Bien, estos comerciantes, estos artesanos que vivían en grandes ciudades, desarrollaron su propia cultura al margen de la de los palacios, los templos, las élites. Una cultura que hoy podíamos llamar popular, en el sentido de que la gente del pueblo compraba pinturas, estampas, novelas, iba a obras de teatro, que estaban dirigidas específicamente para ellos. El mundo flotante hace alusión al mundo de las diversiones. Pero, ¿qué diversiones? Pues las de este pueblo japonés de las ciudades que se divierte con el teatro kabuki, en los barrios de placer, en restaurantes. Es decir, en diversiones que podían pagarse con el dinero que ganaban con sus oficios, siendo conscientes de que nunca iban a poder ascender socialmente y alcanzar el privilegiado puesto que tenían los samuráis. Hay otro elemento muy interesante en torno al ukiyo-e y el pueblo japonés de esta época. No solamente las élites sabían leer y escribir. En general también los shōonin, las clases medias, manejaban bien la escritura y la lectura. Y casi toda la población, por lo menos en estas clases medias, tenía suficiente nivel para leer literatura. No grandes tratados filosóficos, pero sí poemas y también novelas de entretenimiento dirigidas al gran público. Furgieron en las ciudades editores especializados en suministrar literatura y grabados para esta población. En Japón, donde la escritura proviene del chino, se ha utilizado tradicionalmente como fórmula para imprimir textos, la xilografía, es decir, el grabado en madera. Es un tipo de grabado en relieve que utiliza la madera como soporte y que deja sobresaliendo en relieve aquello que luego se entinta y se imprime con el papel. El papel es tan absorbente que no necesita un tórculo o una prensa para hacer una gran presión. Un poco de presión es más que suficiente para imprimir cualquier texto. Y esta misma técnica se empleaba también para tallar en relieve los dibujos que podían acompañar a estos libros. Y los editores vieron que eran más comerciales y se vendían mejor aquellas publicaciones que tenían algunos dibujos, que al principio eran en blanco y negro, pero que paulatinamente, por el gusto del público, estas imágenes cada vez fueron mayores y también con color. ¿Cómo aplicar color a un grabado en madera? Al principio se hacían manualmente con un pincel, aplicando algunos colores a las imágenes que adornaban estos libros. Pero a medida que avanzamos en el siglo XVIII, se observa un esfuerzo por parte de los editores por aplicar el color cada vez de una forma más sofisticada y eficaz. Y la fórmula final se logra en el año 1765 con un artista soberbio llamado Haonobu, que pone en marcha lo que se denomina nishiki-e, literalmente grabados de brocado, porque los colores eran tan intensos como los dibujos de las sedas que se vestían también con gran alegría y color en el periodo Edo. ¿Cómo se conseguía hacer directamente en la imprenta imágenes a todo color? Pues desarrollar un sistema de planchas múltiples. Una estampa ya no tenía únicamente una matriz de madera, una plancha que se estampaba. Los artistas diseñaban imágenes con distintas superficies de color y después el grabador preparaba una plancha diferente para cada color, dejando en relieve la parte correspondiente al rojo, al amarillo, al azul, de tal manera que si luego se superponían perfectamente, gracias a unas marcas de registro en las esquinas, el papel en la plancha de madera, después de varias impresiones, una por tabla se conseguía una imagen en color. Conviene en este punto destacar que el ukiyo-e no era un arte individual. Los artistas no eran del todo dueños del producto que ofrecían al público. Era más bien como el cine, el cine comercial, que requiere de un productor, de un director, de varios profesionales que trabajan conjuntamente. En esa analogía, el productor, es decir, el que invierte su dinero para ofrecer el producto final, era el más importante de todos, el hanmoto o editor. Y era realmente el que ganaba más dinero con estas estampas. Los editores contrataban a los diferentes artistas según su estilo y su temática, ya que cada artista solía especializarse en algún tipo de escena. Estos artistas no hacían los grabados, se limitaban a hacer la pintura que después se llevaría a las planchas de madera. Pero ese trabajo de tallar las planchas de madera con cuchillos muy finos y con una gran pericia técnica, era llevado a cabo por otro artista, que era el grabador, que también estaba bien considerado, pero que muchas veces no firmaba sus trabajos, como siempre hace el artista al que se le considera el creador principal. Finalmente, también hay que señalar que era muy importante la labor de otro artesano profesional, el estampador, que era el encargado de colorear esas planchas de madera que habían sido talladas y de hacer una a una las estampaciones manuales que luego, en distintas librerías, tiendas especializadas e incluso vendedores ambulantes, se comercializaban a un precio, digamos, muy asequible. Se hacían miles de estampas y se vendían muy baratas para que cualquiera pudiese tener acceso a ellas. ¿Qué precio? Hoy se subastan por cifras muy altas, sobre todo si son de artistas famosos, pero en su época el precio de salir a cenar era más o menos lo que costaba una de estas estampas que nunca se pensó que acabarían enmarcadas en los principales museos del mundo, sino que se pensaba que era un arte efímero, como nuestros afichés, nuestros pósters, que ponemos simplemente por gusto personal en nuestras casas, en la oficina, para tener un tiempo, no eternamente, sino un tiempo, pues la hoja de un paisaje, un futbolista famoso, una actriz de Hollywood o cualquier, digamos, icono popular digno de ser, digamos, tenido en cuenta. ¿Qué tipo de imágenes componían el arte del ukiyo-e? Ciertamente un artista podía hacer cualquier tipo de composición, pero como era muy costoso realizar todo ese proceso mencionado anteriormente de las tablas de madera y de contratar a los profesionales que hacían las estampas, debía tener la supervisión del editor, que siempre buscaba ofrecer cosas nuevas al público, pero que en cierto modo era conservador con aquellos temas que sabía que siempre eran un éxito comercial y se vendían bien. Esos temas tan comerciales son la principal temática del ukiyo-e. Y por encima de todos estaba el de las bi-jin, bi-jin o mujeres hermosas. No solamente las geysas más famosas, sino también cualquier tipo de mujer que destacaba por su talento, por su elegancia, por su belleza física, podía ser objeto de una de estas estampas y había artistas especializados en representar a las bi-jin. Es un género donde nunca aparece el desnudo, que no es muy apreciado en el Japón. Más bien, el artista del arte de las bi-jin debía ser un experto en la representación de los timonos, ya que estas estampas en cierto modo eran como nuestras revistas de moda que nos iban diciendo qué tipo de ropas y de adornos llevaban los iconos, digamos, de belleza del momento. Algunos artistas como Utamaro destacaron no sólo por la belleza de esos timonos, sino por una especial sensibilidad hacia el alma de estas mujeres, hacia su pensamiento, hacia un retrato, digamos, más psicológico de las distintas tipologías de mujeres de la época. Hay que señalar que no son auténticos retratos, por así decirlo, sino que más bien cada artista reproduce un tipo ideal de mujer propia de cada momento. Por otra parte, el otro gran tema de un éxito comercial rotundo fue el arte que representaba a los actores del teatro kabuki. El teatro kabuki era un espectáculo soberbido, espectacular, sobre todo por el vestuario, los escenarios, los trucos como trampillas, efectos especiales y los dramas que estaban llenos de giros inesperados, sorpresas. Era el espectáculo favorito del público que pasaba allí horas y horas. Y los actores que representaban estas funciones eran auténticos ídolos sociales. Eran tan famosos como los actores de Hollywood. Tenían fans que los esperaban a la salida del teatro y estaban deseando tener estampas de los rostros de estos galanes del teatro y también de los papeles más famosos que interpretaban. Así que cuando se estrenaba una nueva obra, los artistas rápidamente sacaban a estos actores vestidos con el papel que estaban representando en las acciones más importantes del drama. Estoy hablando todo el rato de actores y no actrices porque el teatro kabuki tenía una particularidad y es que los papeles femeninos eran realizados por hombres que se vestían de mujeres. Eran los llamados omnagata que eran aclamados también por el público, por su talento, su sensibilidad y su feminidad sobre los escenarios. Junto con mujeres hermosas y actores de teatro había otros géneros que también se vendían bien. Por ejemplo, las hazañas de los samuráis, musa e, o otros géneros quizá menores como, por ejemplo, las representaciones de flores y de pájaros que eran temas propios de la alta cultura, de la pintura clásica japonesa, pero que también en el ukiyo-e estaban presentes. En el siglo XIX, el paisaje se convirtió en uno de los grandes géneros del ukiyo-e, gracias sobre todo al gran talento de dos artistas, hokusai y hiroshige. Estos artistas aprovecharon que en su época ya se podía viajar con cierta seguridad por el país. El gobierno de los Tokugawa, en el poder, había pacificado el país y había establecido unas rutas terrestres que comunicaban las principales ciudades del país. La ruta más importante se llamaba el Tokaido. Realmente sigue la ruta que actualmente recorre el famoso Tren Bala de Japón, uniendo las ciudades de Edo con Tioto, la antigua capital imperial. Muchos viajeros recorrían estas carreteras y hacían imágenes de los principales puentes, de los principales establecimientos, posadas, que distinguían cada uno de estos lugares. También las propias ciudades que eran muy grandes. Edo, por ejemplo, en el siglo XVIII ya contaba con más de un millón de habitantes. Eran uno de los objetivos de estos artistas. Hokusai, por ejemplo, tuvo en su propia ciudad un tema que llevó muchas veces a su arte lo mismo que Hiroshige, autor de una fantástica serie titulada Cien vistas de Edo. Pero también otros lugares como el Monte Fuji fueron muchas veces representados por los artistas del Ukiyo-e. Aquí especialmente debemos destacar a Hokusai, que hizo una serie titulada 36 vistas del Monte Fuji en la que se incluye esa famosa imagen de la Gran Ola que sin duda es una de las cumbres del Ukiyo-e. Quizá por la fuerza de estos paisajes y por la belleza en general de la estampa japonesa, en el siglo XIX cuando las fronteras de Japón se abrieron al este de Or, muchos países empezaron a coleccionar estas estampas y fluyó una moda que denominamos japonismo, es decir, el gusto por lo japonés que afectó sobre todo al terreno de las bellas artes. Los más famosos pintores del XIX Monet, Van Gogh y otros muchos coleccionaban estas estampas, aprendían de ellas y muchas veces en sus cuadros se ve la huella de la estampa Ukiyo-e. Un arte, la estampa japonesa, que siguió realizándose en el periodo Meiji, cambiando algo la temática pero también con una excelente técnica y que evolucionó a lo largo del siglo XX en otras expresiones artísticas del grabado nipón. En la actualidad, el manga, el anime y muchos jóvenes ilustradores tienen en el Ukiyo-e, digamos, en la cultura de masas del periodo Edo una base desde la que realizan su trabajo, una inspiración inagotable que no se agota y que marca pues una de las características quizá más interesantes de la cultura japonesa que es su extraordinaria calidad y capacidad para transmitir con imágenes los rasgos propios de su civilización. Esperamos que esta exposición virtual atraiga a mucha gente sobre todo al público universitario y a los estudiantes de arte hacia el Ukiyo-e porque estamos seguros de que la influencia del Ukiyo-e va a ser muy positiva en su obra y va a ampliar la visión hacia otras culturas donde Japón siempre resulta un punto de encuentro indispensable. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!